A pocas semanas de su estreno en España, Sony Pictures nos presenta el nuevo tráiler de Resident Evil, Venganza, la tercera parte de la saga de animación producida por el director de La Maldición, Takashi Shimizu, que enfrentará a Driss Redfield, Leon S. Kennedy y Rebecca Chambers a una nueva epidemia en la ciudad de Nueva York. El 12 de julio la película estará disponible en venta y alquiler digital, y el 26 se pondrá a la venta en DVD, Blu-ray, Combo 4 Caud más Blu-ray. Habrá también una edición metálica exclusiva a la venta en Game, que contará con un disco de extras con imágenes del Tokyo Game Show 2016 y detalles sobre la producción de este film. Los otros formatos también traen consigo diversos extras con la siguiente información. Extras del DVD. Galería de fotos, con 30 diseños y bocetos que muestran la riqueza visual de la película. Audio comentario en japonés, con subtítulos en castellano e inglés, con el director Takanori Tsujimoto, el productor ejecutivo Takashi Shimizu y el guionista Makoto Fukami. Extras del Blu-ray. Galería de fotos, con 30 diseños y bocetos que muestran la riqueza visual de la película. Audio comentario en japonés, con subtítulos en castellano e inglés, con el director Takanori Tsujimoto, el productor ejecutivo Takashi Shimizu y el guionista Makoto Fukami. Del ordenador a la realidad. La criatura. Del ordenador a la realidad. Diseñar Vendetta. Recorrido por el plató de captura de movimiento con Dante Carver.